Ya estoy en el aeropuerto y va a ser mi primer viaje, ¿de cuántas horas Marcos? Ah, de 45 horas. ¡No! ¡No! De 14 horas, pero voy a sentir como si fueran 45, entonces les voy a grabar todo, absolutamente todo. Y cómo fue mi experiencia en un vuelo tan largo. Te digo otra cosa, ya tienes de irte porque ya está, ya que sale tu vuelo. Bueno, deseame mucha suerte. ¡Ay, qué emoción! Son las 6 y media de la tarde, obviamente no tengo nada de sueño porque es bien temprano. Estoy muy emocionada, muy contenta y tranquila. Porque este vuelo pues va a Dallas, es corquito, entonces tranquila la cosa para ver cómo van nosotros. Primera vez que viajo un vuelo que tiene tele a Dallas. Entonces eso significa que todos van a tener tele y no me voy a aburrir. Llegando a Dallas, pasé por esta tienda que vi que vendían estas cositas para el pesco. Y le dije, mi hijo, ¿cuánto valen? Cuando me dijo el precio, dije, no, no, no la quiero, está muy cara. Pero cuando vi que se metieron en esta bolsita, dije, me convenciste. Así sí vale la inversión, así la cuelgo mi maleta. ¡Dámela! Ya sigue mi siguiente vuelo. Estoy en el baño. Aunque ni puedo hacer del baño, no viene estreñida de edad. Pero como quiera vine al baño antes de subirme al otro. Y miren, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Qué nervios, pero... Pero todo va a salir bien. Bueno, ahorita le sigo grabando y... ¡Ah! ¡Qué miedo! Pues se llegó la hora. ¡Hora sí! Vámonos para adentro, porque para atrás, ni para agarrar vuelo. ¿Qué asiento tienen? ¡El! ¡Ay, qué asiento tengo! Así estaban los asientos. Yo la verdad me imaginé que iban a estar más grandes, pero tuve suerte de que el avión estaba medio solo. Entonces tenía como dos asientos para mí. Y dos para el muchacho de un lado, que por cierto, también venía para los Latin Grammys. Entonces estuvimos platicando de su vida y de la mía. Entonces también como que eso hizo que me relajara más. Y las teles, puse películas hasta que me cansé. Aquí ya estaba listo el avión para despegar. Yo me quería comer las uñas, pero no podía porque son más falsas que mis ilusiones de encontrar el amor de mi vida. ¡Ah! Esto fue como a las diez y media de la noche. Ya vi una película, ya más relajada, más tranquila. De ahí me pegaron ganas de ir al baño a la una de la mañana. Pero ahora el problema era que yo no podía dormir. No podía dormir nada, pero me acordé que traía unas cosas para poder hacer. Compré estas cosas para poder dormir. Y ahorita les platico si me duermo. Bueno, y si no les grabo es porque me dormí. Entonces, pues ahorita vamos a ver si funcionan o no. Ya que eran como las dos de la mañana, ya habían apagado las luces. Y me acordé que compré esa cosa caríxima de París para el pescuezo. Entonces la saqué. Dije, ah, ya con esto yo creo que voy a poder dormir mejor. Me quité los zapatos, pues para andar más a gusto. Aunque la verdad sí me olían las patas como el queso ese que usa Silvana. Pero que no se oía patas, ¿sí? Y luego agarré mi cobija y mi almohada que venían en el vuelo incluido. Dije, ah, bueno, muchísimas gracias. Y ahí estoy tratando de dormir. Pero, ¿qué creen? ¡Ay, no! Son las cuatro de la mañana y no he dormido nada. Me suena de tu vieja. No tengo sueño, no tengo nada de sueño. Pero me quedo dormido. Porque ahorita que llegue, el cambio de horario y todo. Entonces, pues no sé cómo lo voy a hacer. Pero, pero tranquila. Ya miedo ya no tengo. Ya, ya se me quitó. Creo. Bueno, déjenme voy a intentar dormir de nuevo. Adiós. Dije, pues, ¿cuánto faltará para llegar? Ya llevamos a ver cuántas horas en el aire. Y me di cuenta que ya casi llegábamos. Y dije, ay, por fin. Me quedé bien dormida. Ya pude dormir un poquito. Da como una hora nomás. Pero, adivinen qué. Ya vamos a aterrizar. Y ahora sí vamos a aterrizar. Todavía no lo puedo creer. ¡Hijo de su madre! Ay, no, qué bueno. Gracias, Dios mío. Ya llegamos. Y déjenme peinar. Perdón, dénuda. Falta un vuelo más. No, hombre. Me perdí en el aeropuerto bien feo. Está bien confuso. Pero, pero ya. Y ahorita ya me subo. Y a ver cuánto dura ese vuelo. Me voy a almorzar un sándwich de queso y jamón. Y un agua. Porque no he comido nada. Siento que me voy a desmayar con tanta corredera. Pero, algo es algo. El tercer vuelo salió de Madrid a Sevilla a las 4 de la tarde. No, hombre. Yo ya andaba como un zombi bien ojeroso. De por sí me dicen el mapache bodeguero y así. Pues, más, ¿eh, va? Aquí ya se miraba a Sevilla. Y ahí vamos a aterrizar. Y había anuncios de los Latin Grammys por todos lados. Dije, ¿dónde está mi maleta? Ya nomás agarro mi maleta y ya la armé. Ahí estaba porque la chiquita me la traje conmigo. Porque ahí traía el vestido para los Grammys. Dije, ¿dónde la pierdan? Ay, no, ¿y lo que me pongo? Pero se logró, amigos. Ya estoy en Sevilla, España. Oficialmente. Ya por fin estoy en mi hotel. Son las 6 y media de la tarde. Hora Europa. La verdad, no sé qué horas sean ahí en Wichita, Kansas. Yo ando bien norteada. Tengo muchísima hambre. Me voy a acostar a dormir. Y a descansar. Pero mañana voy a andar como nueva. Y les voy a grabar todo mi recorrido acá por las Europas. Buenas noches. Gracias por ver este video. Y por fin vencí mi miedo a los vuelos largos. Y a viajar sola. Bueno, eso quién sabe. Vamos a averiguar cómo me va en este viaje sola. Bye.